No, pues yo voy a camino para allá. Yo voy a para que se conecten un par de gente ahora. Mi gente, manden este live a todos los lados. A todos los lados. A todos los lados. Cisnay acaba de llegar al estudio donde yo, mi estudio, y agredió a todos mis productores porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole una canción y una vaina, y él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo. Pero yo me acababa de ir. Yo quiero que este live lo compartan en todos los lados, las personas que puedan. Que graben pantalla. Graben la pantalla, graben esta pantalla, grábenlo esto. Te voy a enseñar a los productores. Que yo estoy llegando camino donde están los productores, todo desbaratado. Graben la pantalla, mi gente. Yo estoy llegando, ustedes lo van a ver a todos agredidos ahí y de todo. El crédito es que porque uno dice que es de Santo Domingo, dice que vamos a ver si es verdad y que es el tigre entonces. Agarró todos mis productores, los dos productores míos. Yo me acababa de ir del estudio, Yailin se acababa de ir. Le estaba haciendo creer a ella que estaba en Miami y de repente apareció en el estudio con unos tigres y lo desbarataron a mis productores sin tener la culpa, sin conocerlo ni siquiera a él, a ellos. Amenazándome también, ni que por videollamadas, ni que pelear, ni que el diablo y su hermana, que él anda el mago. Entonces, yo estoy esperando que él regrese. Yo estoy esperando que él regrese, como él dijo, que viniera. Dale, que yo voy a llegar al estudio ahí para donde los muchachos. Está bien, espérate, dale, dale, sale, sale. Mándenselo a todo el mundo, a los foques, a todo el mundo, mándenle esto. Dile que vamos para el estudio ahora, enseñarle a los muchachos. Sí, vamos a ir para el estudio, enseñarle el video. Si es night, privando un bacano, se tiró aquí al estudio mío, dieselándome con Yailin, yo con mi mujer aquí, y partió a todos mis productores, porque yo me acababa de ir hace cinco minutos del estudio, yo porque estoy en un live, mi gente. Mándenselo a los foques, a todo el mundo, mándenselo. El mago apón, con 70 gente, ¿por qué él no vino solo? ¿Dónde está Blas? Blas, tú estás ahí, háblame, háblame, para ponerte la llamada, para que vean cómo lo pusieron a los productores, sin conocerlo, sin tener culpa de nada. Y agarró a Yailin por ahí también, a ella que me cuse, que me cuse, porque le tengo cariño y todo, y tal vez ya no quisiera que eso saliera a la luz. La agarró por ahí, la desbarató también. Blas, abra, por favor, Blas. Blas. Él no está ahí, Blas, nada. Sí, yo conozco, a mí no es conozco. Ellos andan en una van, porque ellos habían mandado fotos y de todo. Él anda, él anda, él anda, él anda encondido, él no anda, di que en vehículo, di que lujoso ni nada. Él se tiró primero a la capital donde ella, y la mamá lo llamó a ella. La llamó diciendo, aquí hay una gente, yo creo que, y él la comenzaba a llamar, decíéndole que estaba en Miami. Ah, te fuiste, que sí, o qué, pero él le estaba dando tiempo a ella, para él llegar aquí, a La Vega, de la capital, ¿me entiendes? No, porque él estaba hablando normal, supuestamente, y que de que para ver, no, él quería que yo llegara aquí, él quería llegar conmigo aquí, era. Gracias. 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 Gracias.